18 estudiantes de la Escuela de Ingenieros Militares de Pregrado de Bogotá hicieron un recorrido por las plantas de suero de asfalto y trituradoras, taludes, puentes y obras de drenaje, entre otros, obras pertenecientes a la Ruta del Sol Sector 2. Hoy tenemos el grupo número 14 del programa Ruta C, la Ruta del Conocimiento, cuyo objetivo es traer empresarios, estudiantes de pregrado y de posgrado con carreras afines a la obra civil, para que además de conocer los avances de la obra, puedan mirar eso que se hace en la parte de salón, confrontarlo con la práctica. El recorrido se complementó con charlas dictadas por los ingenieros de la concesión. Los muchachos aprenden respecto de equipos que no conocían, procesos constructivos que no tenían la más mínima idea de cómo se realizaban, algunos que desempeñan sus actividades netamente en oficina, pero pues ya ven en campo cómo es el asunto. Estar en un proyecto como este realmente y ver cómo lo están ejecutando es algo para mi formación personal y profesional, es algo que me abre como camino hacia dónde va el país. Esta es la visita número 14 que se ha realizado en el marco del programa Ruta del Conocimiento de Consol, con un total de 339 visitantes al proyecto vial. Hemos visto de todo, o sea, túneles, puentes, o sea, el diseño de vías y también es un proyecto importante para nuestro país porque va a desembotellar gran parte de casi puertos algar hasta la costa. Para Consol es de vital importancia que los empresarios, estudiantes y demás habitantes del área de influencia del proyecto participen en el programa Ruta del Conocimiento.